Algunas alternativas para brindar apoyo a quienes más lo necesitan, también a través de una aplicación tecnológica llamada Apoya, creada por el Centro de Integración Ciudadana, el SIC, y el Consejo Nuevo León. Ayudarnos entre todos y hacer una red de soporte con una gran cadena de favores durante esta contingencia. Es el objetivo de la herramienta Apoya, que además fomentará la participación ciudadana. A través de la misma, se podrán identificar las necesidades que tiene la población y las organizaciones por la emergencia de salud en el Estado por los casos de COVID-19. Pondremos a su disposición nuestra gran plataforma de tecnología cívica y nuestras redes sociales para que ayuden a conectar a empresarios, gobiernos, organizaciones, instituciones y a todos ustedes los ciudadanos para visibilizar, mapear y gestionar necesidades y apoyos y así podremos construir juntos como unidad. Apoya es una plataforma tecnológica desarrollada por el Centro de Integración Ciudadana y la Comisión de Desarrollo Humano del Consejo Nuevo León. En el sitio apoya.sic.mx, los ciudadanos podrán subir alguna necesidad en especie de recursos o incluso de voluntariado. Hay un espacio para ver en qué se puede ayudar y también ver el avance del cumplimiento de cada una de las necesidades. La presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano del Consejo Nuevo León, Marta Herrera, dijo que esta será una buena oportunidad para demostrar el altruismo regiomontano. Siempre nos hemos caracterizado por ser una comunidad muy proactiva, muy solidaria y humana. Sumémonos todos a este intercambio al cual los invito para seguir conectando y encontrar necesidades que empaten con apoyos y al mismo tiempo ayudar a transparentar los esfuerzos que se están haciendo en el Estado. El primero de los beneficiados de esta herramienta digital será el Movimiento Unir y Dar, gestionado por Comunidad de Carmen Garza Tejunco e impulsado por empresarios de Nuevo León. Con la ayuda de la plataforma se difundirán sus proyectos Respira Nuevo León, Abraza Nuevo León y Reactiva NL. Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa. Precisamente vamos a conocer más acerca de lo que se está realizando a través de este movimiento Unir y Dar, sobre todo brindando ayuda a personal médico. Unir y Dar es un movimiento de empatía regiomontana en respuesta al COVID-19, enfocado a contener la emergencia de salud económica y social en nuestra comunidad a través de esfuerzos de solidaridad concentrados. Una acción de filantropía estratégica coordinada por la Fundación Comunidad y respaldada por empresarios de Nuevo León. Este movimiento une los corazones de las personas, de las empresas, de las organizaciones y de las familias. Nos permite a todos canalizar miles de voluntades para dar apoyo urgente, profesional, solidario y transparente a quien más lo necesite en estos momentos. Unir y Dar agrupa tres grandes acciones. Uno, apoyar con insumos médicos al sistema de salud. Dos, contribuir a las necesidades básicas de las familias vulnerables por pérdida de empleo. Y tres, fomentar la economía de nuestra comunidad reactivando fuentes de trabajo. Respira Nuevo León une hoy a más de 100 voluntarios regiomontanos, ingenieros, médicos, consultores, diseñadores industriales y expertos en logística, con empresas y organizaciones sociales para donar equipo médico complementario a los hospitales de nuestra comunidad. Abraza Nuevo León es una acción temporal de apoyo urgente a las familias neilonesas que han perdido su empleo durante la emergencia sanitaria. Y no pueden cubrir sus necesidades básicas de alimentación y medicinas. La iniciativa entregará tarjetas solidarias a por lo menos 16 mil familias en vulnerabilidad coordinada por Cáritas de Monterrey. Reactiva Nuevo León es una iniciativa de alto impacto que tiene como objetivo reactivar la economía una vez superada la crisis de salud. A través de préstamos personales a familias y emprendedores de Nuevo León para que reactiven sus negocios y así también reactivar la economía de nuestra comunidad. Un proyecto de largo alcance modelado en experiencias internacionales de gran impacto y la energía regiomontana de emprendimiento. Con el respaldo del Grupo de Empresarios de Nuevo León buscamos amplificar el espíritu de responsabilidad social de la comunidad. Inspirados por la empatía regiomontana, sin rodeos, sencilla, frontal y enfocada a la acción. Unirnos y dar. Hoy más que nunca es urgente contar con tu donación. Únete y da en www.uniridar.mx. ¡Gracias! ¡Gracias! ploads.